¡Hola! ¡Ole! ¡Oli! ¡Olo! ¡Olo! ¡Bienvenidos sean todos ustedes, niñitos consentidos, precioso, ejército celestial, hijos del Padre! Chamequitos que siempre hacen su tarea, se portan bien, se lavan los dientes y lavan los trastes... Casi se me va el aire haciendo esta presentación, pero es que estamos emocionados, ¿qué digo emocionados? ¡Emocionadísimos! ¿Por qué? ¿Qué creen? Traemos un notición. Mi nombre es Sarita y tú y yo vamos a ir bien juntitos conociendo en este reto cuaresmal a quién es nuestro maestro y nuestro mejor amigo. Así que, día con día iremos, por así decirlo, desbloqueando nivel a nivel. Día tras día iremos desde el nacimiento del Niñito Jesús y finalizaremos con la resurrección. Al final de este reto mega reto, vamos a quedarnos con estas dos metas. Número uno, poder darnos cuenta desde lo más profundo de nuestro corazoncito, con cada pequeño gran latido, el cómo el rey vino a la tierra no sólo para sufrir o morir, sino para enseñarnos y mostrarnos cómo es el verdadero amor. Y número dos, tambores, por favor. Terminaremos esta cuarentena en cuaresma, luciendo, pareciendo, hablando y actuando más y más como nuestro mejor amigo Jesús. ¿Qué les parece? ¿Estamos todos listos? ¡Chan, chan, chan, chan! Digámosle sí, sin temor, a conocer su gran amor. ¿Aceptamos el reto? Pónganse bien cómodos, abróchense el cinturón, preparen sus palomitas y sus Biblias. ¡Estamos listos! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yujú! ¡Sí, tú! Si estás escuchando esto, regístrate por favorcito, para que día a día, desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Pascua, puedas seguir este reto y recibir no sólo el audio, sino que también podrás ir coloreando y recortando figuras para irlas pegando en tu caminito mientras sigues el camino hacia la Pascua. ¡No lo dudes ni un segundo más! ¡Anímate y hazlo ya! Dile a tus papis que le piquen al enlace que sale... Mmm... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Allá abajo! Y se registren completamente gratis, porque esto es para ti. ¡Suscríbete al canal!